Vas a salir lejos Este es el rayante Soltalo ya No está enrolla ahí Pero es que aquí no lo alcanzo No llegaste ahí Este está bien Si lo apresto hay que apretar los ojos Si lo otro ya está Lo subito un poquito Ahí no alcanzas No puedes atar el alambre Thank you Gracias.